tenemos buena comunicación si te enseño una conversación va te va a caer para atrás yo no vio los códigos pero lo más importante es que tú tienes que sentirte orgullosa que frente a ti está la eminencia no está un tipo que su nombre se pasea junto a grandes de la industria no estoy vaya a olvidar a ti que yo tengo un disco donde están los siete ponentes más duros de la industria alcángel anuel ozuna jay balvin nick y ya se llama ahora ven y hallo tú y eso lleva un pelito a tu casa esos chelitos llegan eso de por vida ahora y pensar que cuando viene rosalía no lo conoce él y fue lo manager que contrataron a mariachi para decirle que necesitan esa frase y ya oye cuando viene a ver rosalía ni enterada está que él tiene todo eso con altura por cámara fue siento como en tanta envidia lo más importante que la historia de la vida en ese premio se dice claro tú viste que cuando fue cuando ganamos claro como dijo la ella mi nombre mariachi buda mi nombre de pila aprendan a ese negocio aprendan la escuela urbana la vamos a montar esa vaina no porque ver que la de las frituras de por mi casa me menciona todos los días y la vida a los días yo quiero que tú me digas en serio no están no están a mi altura para pelear con él pero lo que te quería decir no sabe lo que un público no pero ella sabe lo que es un como fue que dijo otro día una de esa vaina no lo que tú dijiste aquí que tú sabes que tú estudiaste bueno la cuestión es la cuestión eres tú sientes entonces que el público dominicano te ha infravalorado y que al no nominarte con el soberano estando tú con un grami se te está menospreciando a ti como talento y como amigo de rosalía se me está faltando el respeto como dominicano como dominicano y como una persona que apostó a república dominicana yo nunca voy a entender porque es que los no nominados lloran tanto porque si no le importa y ya hicieron el mejor trabajo mira en el caso mío yo lloro yo lloro por algo y es lo siguiente yo le prometí a mi madre que iba a ser grande república dominicana porque ya soy grande a nivel internacional entonces cuando tuve que tu propia gente como que no valoran tu trabajo por fuera de coro de cacareo yo tengo el mejor premio el del pueblo dominicano el del el que cuando tú llego yo llego un par y la gente me ama me quiere pero siempre cuando en tu país que pasa siempre no te toman como en cuenta para cosas que son relevantes cosas que tú te mata trabajando a uno como que le quilla pero uno continúa para adelante porque sientes tú que deben dominar de ti por mi desarrollo por mi disciplina en que rengló porque en todo yo que por lo que me he desarrollado a nivel de youtube en hacer que plataformas crezcan con mi contenido con lo que yo pero sígueme en mi canal de youtube mariachi buda sígueme que voy para allá después de que mariachi pío cuáles son las categorías que faltaron porque siento que estamos flojos este año faltaron par de categorías porque tú no te nominamos mariachi porque no hubo hablador del año pero eso ya viene aquí están pendientes que no miran a yaylín que yaylín y te casi van para allá la gente no quiere más nada la nominan a yaylín y te casi van para allá el golpe más duro no yo creo el rebudo del año por una pregunta duro ahí el rebudo del año sale yo entiendo que aquí muchos shows que se hicieron en el año son más relevantes para ellos que ciertos logros fuera de chelcha que aquí hay mucha gente que trabajó de verdad que deberían estar ahí yo 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 porque al final nosotros no andamos en eso yo pienso que yo debería estar en cualquier nominación en cualquiera sí pica pollo monoturno si él le dieron uno con altura yo creo que a mí tienen que dar uno para adivinen yo creo que debió estar ahí yo creo que este año se debió abrir palabra del año se debió abrir como velo ahí como un segmento especial para la música urbana ok como como renglones dentro de la misma música urbana descansa como por ejemplo artista del año para destacado del año alista del año hace como una ramificación dentro del urbano no sé tú me entiendes sí como el demo como nuevas como yo sé que tú dices revelación dentro de ellos y como ahí lo darle más prioridad más prioridad a la música urbana siento que tuvo que estar paris del año la 42 sea obligado tuvo que estar la 42 como paris del año claro no como lugar de desparcimiento claro claro nada a lo más yo creo que turismo tiene que premiar la 42 yo conozco gente que vino de eeuu atrás de fotos a coger de todas las cuerdas claro y si el youtuber del año vamos sandra y caro tienen que estar ahí con esos cuernos que más view cogieron el cuernero del año claro bueno del año edificio del año el edificio rojo tiene que puede ser galleta ni aguacalito ni aguacalito que yo tengo para que tú veas que se confundieron a la nominación de jaylin debieron meter en galleta del año sí 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 en palo del año será porque tú sabes quién yo creo yo creo que también se debió debieron no sé si la pronunciación correcta como tomar en cuenta los talentos que necesariamente trabajan para una plataforma per se no sé si me entienden o sea por ejemplo ustedes están ahí ustedes son talentos dentro de una plataforma como que no sé si hace un renglón que no sea de que youtube del año sino como como personas que se han destacado del año según de no influencia del año pocatero como vamos a decirlo como pocatero porque también tienen un tienen una función porque por ejemplo ningún programa se desarrolla sin los talentos claro y que es el programa es de tal sitio no 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 los si los talentos no se desarrollan no no hay vida los fulanos yo entiendo porque que si un ejemplo los de dios no ganan tú sabes que vamos un poquito para arriba y hablar toda la vaina pero cuando ven a ver el que más se detaca es mariachi y entonces mariachi quiere el coso para el solo estamos a tiempo todavía alguien tiene que tirarse un peo ahí desde que vayamos subiendo y tú de una vez a la que te pasa la tatuilla a la mujer dale un beso un beso en la boca no probamos la violencia no la podemos promover este es mi papel el que me toca a mí desarrollar pero ahí no se usa la violencia trabajador del año ellos caen en varias categorías recuerda algo el hablador el que no tiene cómo probar lo que él dice no yo dije trabajador trabajador pero todo lo que mariachi dice está en youtube está en youtube y si no entonces él hace un estudio en la universidad de negras ese es su talento todo el mejor de mariachi mariachi pero yo creo que el doctor debieron denominarlo porque si ese ganó el año pasado el premio del pueblo como el cayó tan rápido en un solo año que ya no lo nominaron como youtuber en nada lo metieron yo entiendo algo la oveja negra es el doctor de los premios yo entiendo algo vida real no se puede forzar tanto el prieto cuando tú jodes mucho como para que te tome yo por ejemplo yo hago cacareo porque hay que meter el bloque claro pero yo duermo bien pero hay gente que de verdad hacen la crítica de corazón que es que están dolidos que que si o que lo que pasa es que yo entiendo que a veces los premios le dan la estatuilla o nominan a personas para salir de ellos y quítate de ahí está mal y te desaparecen como ok ahí está pío que es de que está en el comedy del año que lo nominaron trata de ganar porque no te van a llamar para maná tú puedes llenar el madison tres veces con un show de stand the comedy no te van a llamar más yo tengo dos años nominados y no dije por las nominaciones pero ese es el premio a aprobarte gracias de verdad y los soberanos los más organizados que tienen y las nominaciones más atinadas que han hecho en todos los años han sido este y el año pasado me siento muy conforme con todo lo que han hecho todo lo que diga Marechi es responsabilidad de su boca y de sus hocicos yo no tengo que ver con eso yo te he nominado estoy muy feliz y muy contento y si gano mucho mejor continúa no tenga miedo no es obligado jamás yo lo que déjame una pregunta ten valor con quien tú estás nominado y cuál fue tu nominación porque porque pone la gente en contexto yo te he nominado en stand of del año con Carlos Sánchez con Ariel Santana con Stalin Ramírez y con Fernando Puchó wow somos los stand of pero no lo conozco ninguno pero están duros son duros son duros tranquilo que ninguno ellos tampoco te conocen a ti tranquilo no pero los chinos son más y no me conocen ¿cuántos son chinos? tú tienes razón es verdad ¿cuántos son? ¿cuántos billones? son los chinos ya ves que estaría debajo de una patana es el mejor pero lo bueno los chinos son más y no me conocen yo sigo viviendo al final tú lo que te engañas los chinos son uno solo cualquiera que tú agarres es el mismo ya lo sé se parecen todos son todos igualitos pero independientemente felicidades por tu nominación en la parte tuya yo como fanático que soy de lo que es el pío tú me entiendes ok te nominaron hay unos cuantos que están ahí ¿verdad? todavía ustedes no saben todavía a quién que le toca no las dos dije como fanático que soy tiene que googlear como fanático que soy porque acuérdate que dime ¿cómo es la vaina? tú sabes que aquí esto es Santo Domingo mira tú sabes que el tuyo por ejemplo vamos a ser la madre es una falta de respeto para los soberanos que tú estés sosteniendo esa estatua y arratrándola en el pupitre sosteniendo esa estatuilla que tú ni sabes el significado de esa estatuilla eso no importa porque tú tienes uno y no te conoces la dueña de la música pero hablando del debate que está top el día de hoy sobre quién tiene que ser el youtuber del año están debatiendo si tiene que ser carlos durán o si tiene que ser a los foques siendo nosotros equitativo mami ¿quién debe de ser? ay así es bueno pero mi amor te estoy ayudando para que le metas al bloque Santiago mami también me pregunto tú sabes quién es mariachi ¿quién debe de ser el youtuber del año? yo tengo una primicia dale tú la tienes ah pues como dice elvin te la dijeron por atrás tú el del año tiene que ser el que más número tenga no es con número no necesariamente te voy a decir algo con eso del youtuber del año se está contando que aquí tienen una maña de decir fulano se merecía el premio porque por eso nominan por ejemplo a lápiz pero es del año pasado es los logros del año pasado si usted no hizo nada el año pasado y está en su casa cotada usted no le cae ningún premio aunque usted sea adiós el año pasado entonces hay mucha gente que la meten como tú dices y que para eso yo entiendo que el año pasado fue que tuvo más números que todo el mundo hizo más logros ¿qué pasa? este año fue que le bajó un poquito la intensidad y Carlos Durán en solitario ha tomado repuntes con los números pero son estos últimos dos o tres meses y esos meses no cuentan porque acuérdate que es 2023 el premio hay que analizar el año pasado entero estamos hablando del año pasado se premia el año pasado este año también que Carlos Durán en los últimos dos o tres meses por ejemplo puede ser que Carlos Durán se lo gane en el 2025 que es el de este año sí el de este año ¿tú sabes quién yo creo que faltó en la nominación ahí? atención a croarte es el tiempo perfecto el Pokémon del año es verdad es verdad figuras destacadas en cualquier disparate en cualquier área sean disparatosos sea musculatura tiene que estar ahí Germán Germán qué difícil qué difícil si me la pusiste qué difícil tiene que estar ahí obligado la frase del año tiene que estar ahí yo tengo un par de frases que me temen no mano no el trío del año debió de estar ahí también viste 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 que hay de verdad de estar yo yo ¿en qué el Pokémon? ¿tú eres un Pokémon? no tú no estás escuchando lo que es por donde íbamos ya sube la vaina por favor ¿pero tú sabes quién tiene que estar ahí? ah verdad que ese es por 2025 el de la CRB o el apartamento no yo entiendo que no yo entiendo que nadie que se burle de un ser humano merece mi respeto no pero sacando lo que es él no tiene mi respeto eso no me da chiste a mí porque uno tiene familia y que un burrón se quiera burlar de la inocencia de alguien eso no para mí la joven sí tiene que ser en los premios diciendo un apartamento con la boca ella tiene que salir la joven no le da risa 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 espérate tú como que has hecho ese monólogo un par de veces porque lo dijiste muy bien igualito un apartamento se oye como jalado como nervioso y feliz al mismo tiempo coño sin saber donde esa niña duerme sin saber si las condiciones es nada que se burle tú sabes otra cosa que también hay que darle el forzador del año hay gente con hernia forzador del año son los personajes cuáles son las estrategias para tú ser el forzador del año intentarlo todo tratar de llamar la atención como de lugar hacer lo que sea para que te vean y al final no te ven Michael Blas una tiradera a todo el mundo el mismo Cherry en su momento también forzando con temor tiradera hasta el aire con tu video con tu video el aire porque respiramos tiradera si hicieran una categoría internacional en la que tuvieran que meter a Tecachi ¿cuál sería el nombre de la categoría? el bateador del año la loca por meter a Tecachi en una madre el que da más palo tú sabes lo que yo me puse a pensar tú sabes que Tecachi le bloqueó a Shadow Blow a Yailin y ahora ellos se van a presentar juntos los soberanos ¿cómo será esa reacción de Tecachi? al ver su mujer abrazada cantando y que esa hora ella tiene que ir pero ella no fue a los premios ella no fue a los premios porque no lo dejaban entrar no te acuerdas el lío ni tampoco fue al Madison a la cosa de Santiago que él no podía ir pero tú crees que Tecachi no dejía a tu hermana su primera nominación ya es lo que tenés que amarrarlo como una chiva que nosotros teníamos una vez amarrarlo afuera de la casa como un caballo te queda ahí si te mueve de ahí te explota te quito la hierba tú sabes que yo le tengo miedo el carajo a Tecachi ¿verdad? creo que tú vas a tener miedo oye oye ¿cuál es el miedo? de ese tan igualado espérate oye ¿cuál es el miedo? él un tigre caramelos envenenados tú no lo viste como estaba en ese cumpleaños como que él era un niñito más en una orilla de que saltemos ahora él saltaba brinquemos ahora hora de la palomita debemos hacer la fila él era el primero que hacía la fila y en el cumpleaños de que dulce y vaina así llegó a la vega al estudio repartiendo pero pecosones y cuando esos tigres son así como sumisos de que no rompen un plato eso de barata pero tú sabes que Tecachi se metió a un país y no tiene a todos relajos se metió a quien te pa' y a la justicia a los tigres a todo el mundo relajo imagínate ese tigre demasiado vivo esa golpeada de la vega va también en la sesión de agolpeadas tú te imaginas Tecachi de que gracias a los dominicanos de República Dominicana ustedes son una rata como quiera y a los pocos siguen siendo un rap de su madre pero gracias por el premio muchas gracias tú te imaginas tú así mismo recibiendo el premio un ejemplo en la de agolpeado del año a Fogón que ganó no, me he obligado llamada para la gente y Fogón gana ¿cómo tú le dirías que ya lo diría entonces? ¿cómo ya agradecería Fogón? con el premio en la mano sí, pero tiene que llegar con el collarín la vaina como ya fue a la corte y anunciamos tú eres la que la que ganaste por dar el galleto hoy estamos aquí en los premios soberanos y la golpeada del año se la lleva Mamikín para Fogón aplausos gracias, gracias gracias mi público gracias Fogón necesito que me lo miren el otro año vuelve de nuevo ¿tú sabes qué otra nominación los casados deben poner? ¿cuál? la fémina sonidista del año fue la mujer que se casó con una vaina que ella morta y se ensacó cosas que hayan hecho Alexandra Alexandra tiene que estar ahí no, no eso es nominación aparte yo te voy a decir con esa dale la que tú quieres decir también es la violadora de código ¿quién tira para adelante a quién? ahí va Caro Brito y Alexandra va ahí también tirando tigre para adelante porque oye para tú entrar en el reglón mira la que tienen seis años sin hacer nada Yulay y Alessandra tienen pila perfecto para Yulay porque oye ¿qué pasa con la mujer? violadora de código las violadoras de código tienen que necesitar un reglón que ellas son las que dicen había una party en una villa usted estaba y tú también y no con la esposa tuya tú estabas con otra gente estaba y tú también ah pues ahí no está ahí Amelia Amelia va pero Amelia es la primera violadora de código Amelia tú vas para allá se nos la enviaron ¿quién es más? ¿quién es más? los reglones ¿quién es más? ¿quién es más? afeminado del año creo que Santiago debe de estar ahí porque esos dos besos de Al y David no pueden pasar por alto entiendo que sí Moisés Salcedo ¿lo besó o no lo besó? no lo vi eso yo no lo vi que difícil Moisés Salcedo tiene que estar ahí pero ¿quién no quiere que lo metan ahí Moisés? porque dice que es que él conoce mucha gente ahí mira embarazada del año ¿cómo así? ¿qué? ¿cómo así? ¿la preña del año? sí le vas a dar dos premios Jairín tú no falta gente aquí falta mucha gente sí hay que poner eso no y otra cosa ¿a quién tenemos que sacar entonces los premios? de Cato del año a gente que hay que sacarlas no piden al NAPO dame nominaciones atracado del año Crazy Design y yo personalmente y se cree el mayor lo atracan tres veces el mayor ojo Crazy Design tres robos en un año no puede sonido del año ¿verdad? a papel y a Yari y a el señor Jiménez que lo atracan diario ahora mismo al señor Jiménez en cualquier parte del país lo están atracando ahora mismo no digas eso que su amigo está ahí a muerte tú eres su amigo porque tú mira justamente yo lo que quiero saber es cómo la gente dura años para conseguir uno de esos relojes que tiene el señor Jiménez y el señor Jiménez a los dos días tiene uno igualito porque son 10 mil dólares ¿cómo? 10 mil dólares de lo que tenía Cali y hay de eso a mil dólares mira pues está bajando los códigos tú mira a partir del año oye espérate a partir del año como que se llama el que tiene el que tiene bullying es un cartier pero el de Cali era un jañel mira un jañel a partir del año ¿qué fue? ¿qué te pasa? abatido del año ¿a quién tú quieres meter ahí? eso molesta los oídos sin votar los siguientes en su casa así abatido del año ¿con quién le damos? o dale tú ¿tú te pusiste la categoría? está bien Cali Mocho el Yala Sequi Cali Ocho Sequi el papá del niño de Mega Barbie Príncipe Baru el Príncipe Baru es súper nuevo ¿quién más? ¿quién más? voy ahí espérate ¿quién más? espérate vamos a cerrar ya el Príncipe Baru no oye ¿qué pasa? se quedó con Tila por hace tiempo que el Príncipe Baru yo creo que él ya la pudiera él ya la pudiera revivir de nuevo si él le hace un jingle ¿a dónde? él le hace un jingle a los tigres de la aldea los muchachos patos ahí está José Ángel Gary la baby los muchachos patos es verdad es verdad ¿sabes que también no podemos pasar por alto? el force del año alguien que forzó que jodió que intentó rincó patalió y al final no pasó nada hay dos amigos tuyos y míos que entran ahí y él 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 está trabajando está trabajando está trabajando está trabajando está forzando está forzando y una categoría para el yailintero del año el que me hablo de Yailin en el año pasado ahí está el muchacho moreno que del programa de Luinni hasta los canales internacionales van ahí que están en el mundo la muchacha morena que del programa de Luinni no me acuerdo su nombre comienza con P es muchacha está fogón que dio pila de entrevistas de Yailin la misma mamikín tiene que estar ahí no me nada ah la Piri la Piri pero eso tiene que estar tú sabes dónde la categoría de palabras del algoritmo del año porque Yailin Santiago Matías son palabras que jalan más que el diantro hay gente que va a hablar de pollo y dice los pollos gringos le encantan a Santiago Matías para jalarlo con este pollo fue que le dieron el matapollo a Yailin a Yailin matapollo así mismo matapollo es Yailin especial desde el negro y tú ven en el de el del año nadie se ha vuelto eso es pero por qué tú me miras a mí transformación del año yo creo que pongamos transformación del año porque hay muchas mujeres que están irreconocibles cuando se muere esa alma no va por el cielo porque va a venir San Pedro y va a decir quién eres tú tú no eres la que le asignamos ese cuerpo San Pedro no lo conoce y el cuerno del año ya lo dijimos ya entrega tú ese premio tú dices que no eres dura pero vi los dos los Gedeon 2 99.3 a los Foske FM